Hola amigos de TSK Tech, ¿Cómo están? Como pueden ver en esta ocasión vamos a hablar acerca de las características del Nokia 8110 O como lo conocen muchos como el Banana Phone hoy en día o también como el teléfono de Matrix Así que vamos a comenzar Bueno gente como hemos visto este teléfono ha conservado su diseño de tapa deslizante Y claro el punto más llamativo de todo esto es que viene con 4G Y también lo que hacía destacar a este teléfono era su diseño curvo para poder adaptarse al rostro Y así poder darnos una experiencia mucho más cómoda Y como podemos ver el Nokia 8110 aún conserva su estilo Pero ahora un poco más futurista Ya entrando en características técnicas la pantalla de este es de 2,4 pulgadas Y como era de esperarse es a color También este viene con 512 MB de memoria RAM Y con un almacenamiento de 4 GB En cuanto al software que este teléfono corre es el fork de Android personalizado Y también cuenta con un Qualcomm 205 que corre a 1.1 GHz Ya en cuanto a la cámara de este teléfono es de 2 megapíxeles Y en cuanto a la conectividad como les había comentado anteriormente es 4G Wi-Fi y también Bluetooth 4.1 Y ya por último tenemos la batería Que es de 1500 mAh Como habíamos visto en el 1996 Este teléfono llegó a ser uno de los más caros en el mercado Y hoy en día tenemos la oportunidad de poder adquirirlo a un precio de 93 dólares Y bueno gente eso es todo lo que tenemos acerca del Nokia 8110 Y bueno gente eso fue todo por esta entrega Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal Ya que semanalmente estamos subiendo videos de tecnología Y hasta la próxima entrega de TCK Tech ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!